¡Hola, Vogue! Yo soy Yanny Prado y bienvenidos una vez más a Los Secretos de Belleza. Bueno, tengo para empezar nuestro día, tenemos que resaltar nuestra mejor versión y qué mejor que demostrarlo con todo mi amor, pelaxo y maquillaxo. Entonces, empezamos. Cuando no tienes la base con el color correcto de tu piel, lo que haces es, pues, resolver, ¿no? Y con una mezcla de dos o tres bases, haces como una mezclita hasta que encuentres el tono correcto de tu piel. Yo creo que este es. Entonces, hacemos así. Si quieres te pones musiquita, porque luego yo me pongo musiquita mientras estoy así batiendo la base. Entonces, terminamos. Vamos a colocarlas. Yo me voy poniendo de poco en poquito, como por todos lados, y luego empiezo a difuminar. Cuando termines de colocarte la base, sentirte espectacular, con un tonito que todo esté difuminado y todo esté perfecto, carita de bebé. Efecto. Yo lo que hago es irme a la cejita, porque la ceja es importante definirla. La ceja marca, es el marco de la mirada. Entonces, tienes que definirla súper bien. Primero la peinas. A mí me gusta la ceja natural. No me gusta que esté muy maquillada. Entonces, lo único que hago, con unos liquiditos, que es esto, que es un fijador para la ceja, para que no se mueva nada y el pelito esté donde tiene que estar. Y esta te la vas poniendo así, sin toque de maquillaje en la ceja. Obviamente, acá, como que vas a darle un apogeo a la mirada, una dureza total. Que nosotras somos duras, poderosas, y la mirada y el rostro lo tienen que reflejar. Después de esto, como es un maquillaje muy natural, el diario de Gianni Prado. Luego de esto, venimos con las pestañas. Yo no tengo mucha, la verdad, no tengo mucha costumbre de hacerme, ay, ¿cómo se llama esto? De rizarme la pestaña. No tengo mucha costumbre de rizarme la pestaña, es la verdad. Pero solamente hay que tener una buena máscara de pestañas para que eleve tu mirada. Estoy usando ahora esta, tengo varias. Y empiezo de la raíz hacia arriba. Y vamos con la segunda capa. Que la segunda capa ya no va a ser de la raíz. Yo normalmente la hago de la mitad hacia arriba para que la pestaña se eleve. Entonces, déjame la pena. Ahora después de esto, vamos para hidratar los labios. Es muy importante hidratar los labios porque con tanta contaminación, tanta deshidratación que tenemos por no tomar agua, que hay que tomar agüita para hidratarse. Los labios muestran ese efecto de deshidratación de tu cuerpo. Entonces, hay que estarlo hidratando todo el tiempo y tomar mucha agüita para que tus labios estén carnosos y perfectos. Ahora ya estoy usando este hidratante de labios. Pon un poquito acá. Un poquito aquí arriba. Después de aplicarme la base en todo el rostro, obviamente hay que sellar con polvo traslúcido. Esto es importantísimo porque si no vas a parecer una moneda de oro brillando. O sea, trae tu luz natural, pero no en la cara toda. Un poco más mate tu rostro después de aplicarte el polvo traslúcido. Entonces, yo empiezo siempre por la zona T. Es importante siempre la zona T. Porque es donde más brillo me sale la carita cuando estoy en la calle o en la casa. Entonces, después de aplicarte el polvo traslúcido, la base, te hiciste las pestañas, las cejas, la boquita, la hidrataste. Lo más natural, que ahora se usa muy natural el look, viene el fijador para que todo esté donde tiene que estar. Espectacular. Después de que ya tienes tu cara, te sientes segura, confiada, vamos para la parte del pelo. Para mí, el pelo, antes me mortificaba mucho mi pelo rizado, mis ondas, mis curly. Hasta que empecé con este reconocimiento de mí misma, este amor propio. Y empecé a amar mi cabello tal cual como estaba. Normalmente tienes que lavarte un shampoo que sea activador de rizos. Que yo por ahora estoy usando estos. Luego te puedes poner, aplicar una mascarilla, lo que tú quieras. Yo me aplico estas ahora. Que estas son buenísimas porque lo que hacen es activar tus rizos. Y le dan luz, le dan este, le quitan el frizz, en fin, le dan mucho movimiento y mucha vida. Hay varios tips que yo tengo, que ahora hice uno que se los voy a mostrar. Y yo lo que hago, o lo que hacía antes cuando era pequeña, es ser una muñequita de trapo con moñitos en la cabeza. Me refiero a los moñitos. Es que agarraba, no sé, un pañuelo, ropa que ya no usaba y las convertía todas en tiritas así, más o menos. Y lo que hacía era, hacía como, lo enrollaba un poquito así. Y yo, Jan, pues soy actriz. Empecé a trabajar, bueno, desde pequeña estoy en los escenarios. Empecé a estar en los escenarios desde muy pequeña. Empecé mi carrera de interpretación aquí en México. Luego de eso hice muchas, participé en muchas producciones hasta que me tocó la oportunidad de protagonizar una serie para Netflix en España que se llama Sky Rojo. Creo que la mejor oportunidad de mi vida porque fue mi primer protagónico en una plataforma tan importante como Netflix. Con un elenco tan bueno como el que tenía. Primera vez que estaba en España. En fin, que después de hacer esta serie, después de interpretar el personaje Gina en Sky Rojo, lo que pasó fue que me abrieron muchas puertas. Me abrieron muchas puertas, recibí mucho cariño del público, de los fans de Sky Rojo. Y me siento bendecida. La verdad, bendecida de estar donde estoy, de trabajar duro, sin cansarme jamás, sin importarme cuántas veces me dijeran que no podía hacerlo, que no lo iba a lograr. Simplemente lo evité y me enfoqué en mis metas y poco a poco voy logrando todas las que tengo. En fin, que esto queda más o menos así, ¿ok? Ya tú lo enrollaste, le hiciste un nudito al moñito y te quedas así. Y todo esto va en toda la cabeza. Bueno, estos moñitos vienen de mi familia. Mi familia, mucha gente en Cuba, en mi país, se hacían estos moñitos para tener un pelo afrodivino. Porque obviamente no había muchos recursos para, no sé, a lo mejor de luz o algunos instrumentos. No podíamos tenerlos. Y teníamos que ser creativos, utilizar una u otra manera para hacernos ciertos modismos, ciertas cosas y ciertos peinados. Y bueno, como no tengo toda la vida, ¿verdad? Para ponerme moñitos a esta altura en toda la cabeza, porque no tengo tiempo y ya tengo que salir. Tengo que estar lista, solo que me demoro hablando con ustedes. Normal, me encanta. Pues tengo ahora una secadora. Y creo que el truco más importante que he aprendido con la secadora, ahora que andamos con esta fiebre de amar tus curly, ama tu cabello tal y como es, que sea libre, protégelo, cuídalo, en fin. Bien, ahora todas queremos tener mucho volumen en el cabello cuando tenemos el pelo rizado u ondulado, lo que sea. Bajas la cabeza y empiezas. Adelante, cuando llegues a la parte de adelante, tienes que meter la mano así de esta manera, y luego jalártela hacia adelante y apretártela bien para que aquello aquí tenga más volumen. Entonces lo que haces es esto, metes la mano y aprietas hacia adelante. Y cuando termines, terminas al espejo poderosa con ese volumen que tú misma lo has conseguido. Tengo un gran tip, un gran tip para los labios. Yo de por sí tengo los labios gruesos, pero me gusta darle un poco de forma, ¿ok? Y lo que hago es, con un lápiz, el que más te guste, empiezo a delinearme los labios un poco por fuera. Y aquí lo que hago es, esto así, y hago una cinta rayita. Y queda como, pues acá. Y esto es un truco muy mío, ¿vale? También. Con el lápiz, vas aquí a poner una rayita. Así, un poquito por fuera. Y lo que hago es el efecto de, you know, como si tuvieras, no sé, como si tuvieras puesto Botox, una cosa y el efecto. Luego aquí abajo lo que vas a hacer es, solamente rellenas con el lápiz las esquinas del labio. Igual este labial, como que era un maquillaje natural, es nude, pero tú te lo puedes poner como un, no sé, un lápiz más oscuro para que se note más si es de noche la salida, tal vez. Y si es de día, pues te pones un poco más natural y en la noche un poco profundizas más con colores más oscuros que resalten un poco más esa fiela que eres. Luego, cuando termines con el lápiz, yo lo que hago es un labial para darle profundidad. Y ya solamente como ayuda el delineado, solamente te rellena lo que no hiciste con el lápiz. Voy a utilizar otra vez el fijador que tengo de cejas. Y mientras que, ¿qué les puedo contar de mí? Me encanta cantar. Soy amante a la música, al jazz, al blues, a los boleros. Puedo decirte un, ¿cómo fue? No sé decirte. Se me ha cumplido el sueño este año y pronto haré mi primer encuentro con el cine, mi primera aparición en la pantalla grande y no puedo estar más emocionada y feliz de yo haber hecho posible esto. Porque a todas, a todas siempre les digo que tenemos que ser nuestras propias líderes. Sé la líder de tu propia vida porque es la única manera que te vas a levantar tú misma motivándote tú misma, poniéndote una meta y haciendo tú misma, haciéndote responsable para cumplirla. Y así quedamos, perfectas, cómodas para iniciar nuestro día. Gracias Vogue por acompañarme a ver mis secretos de belleza. Si quieren conocer aún más, pues ya saben lo que tienen que hacer.